Así estáme, así estáme, así estáme, dale dale que se lo dormí, se muere self, se muere self. Bien, se murió self, listo listo listo. Arriba Herlas. Mate que se murió el Caramanx y a Simba. Evangeline Vivo, Evangeline Vivo, Evangeline Vivo. Miriam, el Minerva, el Minerva. Temo a Minerva al lado, por eso nos estan pegando también tanto. Yadiri está elevando Yadiri se 그러니까 Yadiri se 그게 a infected Listen yin Yadiri tienen un grupo Y por 넣amos a obedient Ayudamos Ottoman Dale dale task Viene 1 a revivir Bien Bien, 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 bien. Sí, sí, sí. Que quiere, mamba, Mámbala, ¿qué quiere Manvre?! Si puedes, Pégate a mí, Icin. Pegate a mi, Cata, pégate a mí. Vamos, 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 vamos. Dejate un poquito, Cubito, diviéndeme, diviéndeme. Ah, B12, maten a B12, ahí lo dormí. Eulogy, 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 mi target. Amál, sí, chico, al medio. Péguense, Askin. Pucha el general en el medio. Yo le voy cambiando todo esto. Cubito ahí te tiro red cuando pueda. Tengo Eulogy. Así también. Cáncer. Pero acá, boludo. Ah, me metí aquí por lozan a otro. Juntitos, juntitos, juntitos. Venga, vení más, vamos. Es que yo se juntó y ya estoy acá, boludo. QB en el medio, QB en el medio, QB en el medio. Tengo más reds, tengo más reds. Tiralo, tiralo, Gamber. Ya se le puntaron. Necesito razón, Leo. Vamos, pisamos, Kata, Kata, vamos con Diazky. Kata, Kata, vamos con Diazky. Seguime, seguime, seguime. Salió, salió, salió. Acá, acá. Levántese, 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 levántese. Arriba, 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 arriba. Acá, en la carne. Múganse al lado de Diazky, porque si no acá la vamos a perder. Ya que es Sonic, eh. Sigo con Diazky. Vuelve, va bien si me vio. Me está funcionando. Viene una parte atrás. Viene una parte atrás, tengo a Kri Kri. Me tiene que sacar a Kri Kri, porque no me dejan... No me pegan una goma, pero no me dejan... Gelearme, o lo que me pusieron agro. Otro mal resu. Tiralo, quality, quality, tirame tu mal resu. Está Veloce matándonos a la... No, 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 no. Tirame de vuelta. Tira, tirame de quality. Tira que lo puedan. Vamos a usar un más re. Acá, chicos, conmigo. Me levanté, me tiré de noble. Pude. Me tiró re a Yanela. Te llegó a Yanela. Ah, tengo el cráneo tirándome agro. Te llegó de Yanela, ¿no? Tengo fair, tengo fair. Voy a meterle un derver y yo también ahora, eh. Voy a meterle un derver, voy a meterle un derver. Voy a meterle un derver, voy a meterle un derver. Voy igual, voy igual. Tiralo, tiralo, tiralo. Te golpeo encima, Chucky. Dame el TK. Ahí se lo di, ahí se lo di. Ahí, tengo la parte detrás y la parte de Mamba encima. Seguro, 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 seguro. Geben, Geben, Geben. Geben, lo tengo, lo tengo, siénteme. Geben, Geben. Pebecillo. Me estoy tratando de mover igual. Píselo un poquito, píselo un poquito, píselo un poquito acá, píselo un poquito acá. Píselo piedritas para que vengan al lado mío. Y maten a estos. Tenemos el turco blindado aún. Lo dormí, lo dormí el malo, lo dormí el malo. Beru, tíralo, Beru, tíralo, Beru, tíralo, Beru, tíralo. Se están yendo, se están yendo, se van, se van. Se fueron, se fueron. Abren al B. Y acá en al B ponen botes for creator. Y en botes for creator vienen y ponen acá. Le tiró parte el pony. Compre la runita de botos. Si, si, si. Paradito acá, paradito acá. Paradito acá. Hay que pelear acá, hay que pelear acá. Puchamos, puxamos, puxamos, puxamos. Tiro con el pony, tiro con el pony. Vamos, puxamos, puxamos. Dale, tíralo, tíralo. Tíralo, 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 tíralo. Encima mío. Que se muera Pandox. Se muere rápido. Si, si, si. Bien, bien, bien. Eso es, eso. Matar los elfas, los malos de mierda. Y después maten a Minerva, que está acá a la izquierda. Se murió Diak, dale. Nadie se le está pegando a los bichos. Minerva, chicas. Evangeline, sequen, sequen, sequen. Mátenlos de vuelta. Tantres, agarren a bélicos, que no juegue bélicos. Tengo al Troven tirado encima, me hago piedrita. Me hago piedrita, están todos alrededor mío. Miren alrededor mío. Diakki vivo, está con Siles. Ivo acá, sigo acá. Gazzli se paró con nosotros, así que nada. Me voy a tirar Benefaction. Estoy asistiendo. Voy, 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 voy. Pónganse al lado mío, que está Gazzli. Soy yo, hay que matar a Diakki. Cáncer a Diakki, matenlo. Cáncer a Diakki. Tengo una parte de arquero en la espalda, amigo. Tengo una parte de arquero en la espalda, voy a pisar con mi parte hacia allá. Mi parte pisa allá atrás, mi parte pisa allá atrás. Sigue vivo, eh. Vamos, vamos, vamos. Necesito ayuda, necesito ayuda, me morí. No sé para dónde me salió él. El salto, bol. Ah, por aquí. Alejandrino, si lo pueden matar. No me puede tirar Noble, no me puede tirar Noble. Ahora sí, ahora sí. Necesito que vengan al lado mío. Tenemos las dos partidas ahora completas. Me mataron de vuelta. Ah, me mataron de vuelta. Tiene el supercalero de la talla de revivo. Vuelvo, 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 vuelvo. Vuelvo. Pero me estás juntito ahí, bro. ¿Qué otro Mariusu tengo? ¿Qué otro Mariusu tengo, chicos? ¿Quién tiene Mariusu? Yo, pero necesito que me saque encima de todo esto. Avísame, avísame dónde estás. Buscame si podés. Te veo, te veo, te veo, te veo. Voy, 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 voy. Espérame, Gamber, espérame. Voy. Hizo, tiralo, Gamber. Hizo, tiralo, Gamber. Hizo, salió, salió, salió. Hizo, salió, salió. Hizo, salió, salió. Hizo, levántese, levántese. Voy a buscarlo. Hizo la partida de viaje. Qué lindo, boludo. Qué lindo. Ok, se fue el baño. Abranse bien a la derecha, chicos. Ah, el... el duelero de Chihuahua. El duelista, sí. No se muestran, esperamos. Oye. Oye. Oye, un re-roll, lo es bueno. Eh... Mándame partida. Saca de arboríes. Mándame partida. Saca de arboríes. Mándame partida. Voy direct. Hagan, metete Ubita, metete Ubita. Metete Ubita. Solo Ubita y yo voy a meter. Oye, 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 encima de Roy. Oye, encima de Roy. Oye, encima de Roy. Oye, encima de Roy. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, lo tengo que estar. Eh, Yanira, dale resbo a Koso, porfa. Voy, voy, voy. Ay, Lardo, porfa. Ay, lardo, porfa. Parate. Parate. Dale Ubita, dale Ubita, dale Ubita, dale Ubita, dale Ubita. Están pegando, no tiene arma, no tiene arma. Fula Uye, no tiene arma. Fula OE, activaste todo lo de OE. Si, si, el espectro de activadora. Separar Diaski le pegó a eso, separar Diaski. Vitarges si alguno no está, murió o no. Bélico. Vamos gente, avancen, 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 avancen. No se queden quietos, no se queden quietos, tienen que mover. Avancen, 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 avancen. Los malos más que nada, choken, choken de una, choken de una, vamos. Choken, choken, choken. Debut de Hervé, debu de Hervé, debu de Hervé, vamos. Escaramuza a la izquierda. Prendiendo un poquito más si hace falta ¡Avanse! Esperamos a Germansi, avance mamá Tengo otro género acá No puede ser que hagan los conos, boludo, ¿cuántos son? Es que no nos dan Pepe, chicos, Pepe Ellos son amigos ¿Cuántos son amigos? Pero Gamer, Daniel Day Pepe, 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 dale Estabamos en la cueva No me gusta nada No me gusta nada, duro Dino Pepe igual, chicos, Dino Pepe me gusta Bien, bien, bien